El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el embajador de Reino Unido en México, John Benjamín, acordaron revisar en conjunto la propuesta de reforma en materia ambiental que presentará la Administración Estatal en el mes de marzo. En reunión sostenida en Casa Michoacán, el embajador mostró interés en compartir información inglesa para acompañar la iniciativa y mejorar las políticas medioambientales de Michoacán. Lo anterior, tras exponerse por el gobernador la Estrategia de Conservación y Protección a los Recursos Naturales, entre los que se incluyen el uso de energías limpias, las declaratorias de áreas naturales protegidas y la operatividad del Sistema de Vigilancia Satelital Guardián Forestal, comentó que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y el jurídico del Gobierno de Michoacán elaboraron la propuesta de reforma, por lo que instruirá que se coordinen con la Embajada de Reino Unido para afinar los detalles que sean necesarios. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.